Hola que tal, estamos de vuelta en Kerbal Space Program. En el vídeo anterior lanzamos la nave Dragon con la tripulación que va a ir por primera vez a Chile. Enviamos la nave hacia la órbita de Kerbin para acoplarnos con una de las naves Endeavour y así hacer el cambio de tripulación y también hacer regresar a casa a los Kerbals que llevan muchísimo tiempo en el espacio. Tendrán ganas de ver a sus familias. Así que tenemos a la Dragon en órbita persiguiendo precisamente a una de estas Endeavour, con lo cual vamos a ponernos con ella y vamos a intentar llegar hasta allí y acoplarnos. Vale, esto fuera. Y aquí tenemos a la Dragon cerca Cadela en Endeavour 2, que es nuestro objetivo. Así que vamos a ver si podemos situarnos a su lado para las maniobras de acople. Ok, aquí tenemos a nuestro avión espacial sano y salvo con la Endeavour ya en el radar. A ver, ¿qué tenemos? Vale, lo primero sería cambiar nuestro ángulo. Estamos 1,2 desviados. A ver... No, ¿por qué no me deja...? Vale. 1,3... No, al revés. Muy bien, pues primera maniobra 11 segundos en 2 minutos y medio. Vale, podemos acelerar el tiempo. Habrá que encender a menos 5 segundos. Ok, pues ya estamos casi 5 segundos y... Vale. Vale, me he pasado un poquito. Pero bueno, estamos en 0,0, así que bien. Vale. Vale. Aquí estamos volando más bajo que en la nave, así que bien. De todas maneras... Habría que hacer una maniobra por aquí para reducir nuestro apoábside. Exacto. Y que así nos pueda perseguir más cómodamente. Maniobra. Esta maniobra tendrá lugar en 17 minutos. Y como es muy pequeña, a lo mejor podemos usar los RCS directamente. Así que vamos ahí. Vale. Vuelve a salir el sol. Y bueno, esto es lo que intentamos. Nos ponemos de culo para reducir un poco la velocidad y así bajar nuestra órbita. A ver, que aquí está un poco... Vale, ahora no uso los motores grandes, sino los pequeños RCS para maniobras de más precisión. Ok. Pues nada, ahora solo tenemos que dejar que nos alcance. A ver, está a 150 kilómetros. Así que dejemos que vaya dando vueltas... Ah, espera, espera, espera un momento, un momento. Si tenemos a la Endeavor detrás... Ay, mierda, que lo estoy haciendo al revés. Lo que necesito es ir a una órbita más alta para que sea la Endeavor la que me atrape. Si no, así me voy a alejar. Vale, fallito. ¿Ves lo que decía? Nos íbamos a alejar. No, no. Esto no invalida lo que he hecho antes, pero sí que necesito esto de aquí. Necesito subir mi trayectoria. Ah, mira, si de hecho aquí ya me aparece... Vale, pues mira, haciendo esta maniobra ya tendremos un punto en el que estaremos a 200 metros y podremos acercarnos. Vale, perfecto. Bueno, yo pensaba que tendríamos que estar aquí esperándonos un poco a que dieran vueltas hasta que nos atraparan, pero no. Estábamos al revés. Al estar por delante necesitamos ir a una órbita más alta y no más baja. Bueno, no pasa nada. Vamos bastante bien de combustible, así que... Este fallo no nos va a impedir demasiado. Vale, 9 segundos de maniobra, así que hay que encender a menos 4. Vale, esta vez hacemos al revés. Queremos ir a una órbita más alta, así que tenemos que acelerar. Vale, por lo tanto empujamos en la dirección del movimiento. Vale, estamos a 0,7. Voy a usar los RCS para acabar de afinar. 0,2. Vale, llegaremos con una velocidad relativa de 27,7 dentro de 32 minutos. Vale, tendremos que usar estos motores grandes para hacer la frenada y después será cuestión de ir con los pequeños RCS. Ok, pues vamos allá. A ver, debería estar... ¿Dónde está el Endeavor? Qué raro, se ha alejado del... Tendría que estar siguiéndonos. A lo mejor es que no está aún lo bastante... Ah, ahí está. No estaba lo bastante cerca como para que saliera en el radar. Vale, aún voy con el tiempo acelerado. Esperaré a estar más cerca para pasar a velocidad normal. Vale, mira, perfecto. Está saliendo el sol, así que parece que tendremos buena luz para hacer la aproximación y acople. Ok, ok. Pasamos ya a velocidad normal. Tenemos que ir a retrogrado. Esto de encender aquí los motores tan cerca de... de una nave. Debería estar prohibidísimo, pero bueno, es un juego y nos podemos permitir este lujo. Vale, voy a acabar de frenar mi velocidad relativa. Ok, pues ahora estamos frenados, con lo cual lo que vamos a hacer es retraer este panel solar y abrir No, botón equivocado. Quería encender las luces, le había dado a abrir el tren de aterrizaje, pero no, aquí es bastante inútil. Vale, hemos entrado por la zona de la cúpula, así que... A ver, tengo que moverme hacia aquí. Y hacia abajo. No. Ecco, esta de aquí. Vale, creo que el nodo de atraque está en este lado, porque veo por aquí un... bueno, veo el panel solar y veo por aquí un radiador. Así que tiene que estar en este lado. De hecho, ahora están iluminando las luces de... de nuestra nave. De hecho, ahora están iluminando las luces de... de nuestra nave. Por eso de golpe se ha vuelto tan brillante. Por eso de golpe se ha vuelto tan brillante. Ok, veamos. Vale, vamos en esta dirección. 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 Vale, creo que ya puedo ver el nodo de atraque, así que lo pongo como objetivo. Vale, vamos a ver si me puedo alinear bien. Tengo que ponerme en perpendicular. Por cierto, ahora que lo pienso, esto de aquí... Vale, nos falta también enviar una misión de repostaje, que si no, mal vamos. Vale, de hecho, tendríamos que haber hecho la misión de repostaje antes de esta misión, pero bueno, ahora que veo la nave con la esclusa abierta, es eso, esto no está... Esto no está completo todavía. Ok, ahora lo que vamos a hacer es ponernos así... ...y controlar desde aquí. No. 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 Ok, pues más o menos lo tenemos encarado, nos falta alinearnos mejor, pero la cosa pinta bastante bien. A ver, lateralmente... lateralmente estamos bien. Vale, ahora aquí lateralmente nos hemos jodido un poco, pero... ... 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 Ok, pues ahora que tenemos la ciencia en nuestro poder, empezamos con el cambio, veamos, Duba, te vienes aquí y aquí entra Froalda. Vale, Bill, entra Porr, ¿quién es el ingeniero? Alcera, y Tiadofo, donde está transferir tripulación. Se cambia por Lenlo. Muy bien, pues en principio ya estarían todos. Aquí podemos ver a nuestra tripulación. Pero bueno, de todas maneras estoy pensando si separarme ya de la Endeavor o esto dejarlo para el próximo vídeo. O sea, lo que sería desacople y aterrizaje. Porque aquí nos faltaba... Teníamos la nave Drone. Que le habíamos dado una trayectoria que creo que es bastante mierda, entonces a ver si podemos darle una trayectoria mejor. Y así mientras, bueno, que aquí nosotros hemos hecho el cambio muy rápido, pero... Que aquí en realidad, pues cada uno tiene que recoger su equipo y demás, así que... Que se vayan preparando, que cada uno mueva sus cosas. Mientras... Y es eso, en el próximo vídeo hacemos la vuelta a Kerwin. Mientras... A ver... Vamos a cambiar con el Drone. Y vamos a darle una trayectoria mejor de la que tiene. Debería ser parecida en días a la que hicimos en el vídeo anterior con... Bueno, 1147, eh. Tampoco está tan mal. Pensaba que nos había salido más caro... De combustible... Llegaríamos aquí... Hostia, pues no sé. Pensaba... No sé por qué pensaba que me había salido peor. A ver, 1100, 1800... Para llegar ahí... Vale, sabes que te digo, si algo funciona, no lo toques. O sea que... Aquí yo pensaba que me había salido bastante más caro, pero... 1100 es bastante aceptable. La trayectoria también parece bastante correcta. No es una monstruosidad que pasa casi por la órbita de Moho. Así que vale, pues lo dejaremos en paz. Ok, pues... Dicho esto... Lo que podríamos hacer es empezar a... Llevar combustible... A esta nave... Que... Se me olvidó. A ver si el juego nos deja... Volver... O a lo mejor quedan seis días para que se vaya el Igueldron. Estoy pensando... A ver... Estoy pensando si... Y... Es que a ver... También estoy cerca del tiempo. Es decir, no sé si tiene sentido empezar una misión ahora. Y tampoco me da tiempo en hacer volver al... En hacer volver a la Dragon. Aquí nada, aquí tenemos basura. Vale, pues hagamos una cosa. Saltemos... Hasta el amanecer. Así que en estas horas que transcurren... La tripulación de la Dragon y la Endeavor pues acabe de mover sus cosas. Y haremos el desacople de... De la Dragon. Y así... Con la Dragon desacoplada en el próximo vídeo ya directamente podemos... Empezar con el aterrizaje. Después podemos ir a la maniobra del... Del dron para enviarlo hacia Ibi. Y ya después ponernos con el combustible. Pero... Sobre todo eso. No tengo que olvidarme que... Que tenemos que poner combustible en esta nave. Porque si no... Mal asunto. Ok. Pues venga. Vamos a la Dragon. Ahora que todo el mundo ya... Se ha despedido y ha recogido todos... Todas sus cosas. Que se quiere traer... De vuelta... A Kerbin. Sobre todo... Seguro que más de uno se lleva de Estrangis alguna piedra de Duna. Porque esta tripulación fue la primera, ¿no? Que fue la superficie de Duna, creo recordar. Que de hecho llevan aquí la hostia de tiempo en el espacio. Los viajes a Duna son más largos de lo que parecen. A ver... Pil... Sí. Estos fueron los primeros en plantar bandera o tocar tierra de Duna. Y los primeros también en orbitar Ike. La luna de Duna. Vale. Pues vamos allá. Vamos a desacoplar la nave. Vale. Todo el mundo en principio está en su sitio. Y bueno, le cedemos el mando a la nueva tripulación. Que serán los primeros que irán a Chile, así que también no es tan impresionante como ir a Duna, como ser los primeros en aterrizar en Duna, como hicieron estos, pero aterrizar por primera vez en un cuerpo, pues siempre es interesante. Vale. Aquí está todo listo. Pues vamos allá. Control desde aquí. Y desacoplado. Así que usamos los RCS para alejarnos. Vale. Vale. Ya puedo pasar a control de cabina. Y también nos vamos en esta dirección. Y así nos alejamos en diferentes... En diferentes frentes. Vale, esto se cierra. Y este panel solar puede volver a estar operativo. Muy bien, pues tenemos la Dragon ya volando libre otra vez. Y lo dicho, en el siguiente vídeo pues tenemos que venir aquí a aterrizar. En el centro de Kerbin. A ver, voy a dejar que den una vuelta más. Pues... Aunque bueno, esta pobre gente que ha ido a Duna debe estar ya harta de... De estar en el espacio. Pero bueno, creemos que una vuelta más no les va a molestar. Muy bien, pues ya en el siguiente vídeo nos pondremos con el aterrizaje así también. Cerca... Aterrizaje cerca del mediodía con buena luz. Creo que ahora hace tiempo que no hacemos un aterrizaje nocturno. Tal vez para la otra Endeavor podríamos... Cuando se abra la ventana con Duna... Que eso tendrá lugar... La hostia, 378 días aún. Es que la ventana de Duna tarda muchísimo en abrirse. Por eso los viajes a Duna son tan largos. Cuando parece que está aquí al lado, pero... El tiempo que se tarda en abrir una y otra... Cuesta un huevo. Así que bueno, a ver si... Eso, para el próximo Endeavor... Pues... Practicamos un aterrizaje nocturno. Que ahora hace tiempo que no... Que no hacemos. A ver, siempre es más fácil y queda mejor aterrizar de día. Pero bueno, un aterrizaje nocturno de vez en cuando... Tampoco... Tampoco viene mal. Vale, la ciencia está bien. Todo el mundo está en su sitio. Perfecto, pues volvamos al centro espacial. Y lo he dicho en el siguiente vídeo. Traemos de vuelta la Dragon. Y nos podremos poner con la maniobra... Del... Eagle, del dron que irá a Eevee. Y una vez acabemos con esto... Hay que repostar la nave y así... La podremos ya... Enviar... Hacia... Primero a Eevee y después a Chili. Vale, en principio aquí... Todo está en su sitio. Muy bien, pues lo dicho, lo dejamos aquí. No he estado mal. Lástima que se me ha olvidado esto. Que tenía que hacer el repostaje y de hecho la otra en Devur también... Tendremos que hacerle el repostaje... Más adelante para no hacer dos misiones iguales seguidas. Pero también que no se me olvide. De hecho, ahora hacía tiempo que no... Precisamente que no hacía estos procesos... Y se me había olvidado que también hay que repostarlas. Así que... Bueno, no pasa nada. Una vez repostada, podrá ir hacia Chili. Pero eso será una vez aterricemos la Dragon y enviamos al espacio interplanetario el dron. Que será lo que haremos en el próximo vídeo. Así que... Lo dicho, lo dejamos aquí y nos vemos con más en el siguiente. Hasta pronto.